Oh Señor Jesús, en este día tan especial, quiero suplicarte con todo mi corazón que te quedes a mi lado y que me concedas muchísima paz, para que de esa manera yo pueda dormir tranquilo y vivir feliz. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa. Del día de hoy, martes 29 de agosto. Además te recuerdo, hoy nos toca ofrecer la Eucaristía por todas las ánimas del purgatorio y también por nuestros fieles queridos difuntos. Si tú ofrecerás una misa por las ánimas del purgatorio, déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres que pida por algún fiel querido tuyo difunto, con mucho gusto escribe su nombre aquí debajo también. Y bueno, pues con mucho gozo y esperanza, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarle su evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarnos, sino que predicamos el evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho. Y no para agradar a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes, ni las de nadie, aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Sin embargo, los tratamos con la misma ternura, con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles, no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Y bueno, al Salmo 138, vamos a cantar todos juntos. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. Apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. No, aleluya, aleluya, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a los invitados. El rey le dijo entonces a la joven, Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, Te daré lo que tú me pides, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿Qué le pido? Su madre le contestó, La cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que la gracia de Dios me los acompañe, ¿verdad? Hoy es un día bien bonito, así es que vamos a ver qué nos quiere decir el Señor el día de hoy. Este evangelio lo acabamos de escuchar hace poco, ¿verdad? Y ahora se está repitiendo para demostrarnos algo. Tú ya conoces la historia, ¿verdad? Herodías le dice a su hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque no estimaba para nada a este gran apóstol. Y fíjate, la hija de Herodías, pues le pide la cabeza a su papá y el pobre San Juan Bautista muere. Fíjate que yo me pongo a pensar, seguramente esta joven, entre 13 y 16 años, pues no sabía muy bien lo que pedía. Simplemente pues le hacía caso a su mamá y pidió algo, que estoy seguro, por demás, que después se arrepintió. Porque Juan era un santo. No sé si te ha pasado, pero cuando estás con una persona, bien buena gente se siente. Seguramente la hija de Herodías sintió también esto y se arrepintió. De lo que quiero hablarte el día de hoy es ten cuidado con lo que pides. Decía Santa Teresa la Grande que la loca de la casa es la mente, la imaginación. En muchas ocasiones nosotros nos la pasamos pensando cada cosa, ¿verdad? Imaginando cada situación, pidiendo cada locura. Ahora, hermano y hermana, tengamos cuidado con lo que pedimos, porque puede ser que se nos sea concedido y si es algo que no te conviene, que no te edifica, que no te santifica, pues imagínate las consecuencias. Serán igualmente terribles, así como fue las consecuencias, pues del martirio de San Juan Bautista. Queridos hermanos, ¿verdad? Yo me imagino que en muchas ocasiones, cuando Dios, nuestro Padre, escucha lo que hay en nuestro corazón y lo que le estamos pidiendo, Él piensa que somos sus hijos, pero un poco consentidos, un poco berrinchudos. Hermanos y hermanas, aprende a pedir con cuidado, aprende a pedir solamente las cosas buenas. Y recuerda, Dios te va a ayudar, claro que sí, pero tú también tienes que poner un esfuerzo de tu parte para alcanzar eso que deseas, ¿verdad? Y también te invito a que seas un poquito más positivo. Acabo de conocer, ¿verdad?, a un joven que me ayudó en la parroquia por un tiempo. Pero válgame el Señor, pobrecito, a sus 22 años, es una persona súper negativa. Él está estudiando medicina, lleva buenas notas, pero aún así piensa que le va a ir muy mal. ¿Por qué? Pues argumenta que en nuestro país, pues lamentablemente a todos les va mal. Entonces, Él da por sentado que también le va a ir muy mal. Cuando le pregunto si se quiere casar, dice que no, que porque de acuerdo a las estadísticas, pues todo mundo se divorcia. Imagínate nada más. Luego le preguntaba, ¿y te gustaría comprarte una casa por esta parte de la ciudad? Y me decía, no, padre, ¿yo para qué quiero una casa? Ya ve que siempre están perdiendo su precio. En fin, fíjate, yo me imagino que cuando este joven le pide algo a Dios, pues le ha de pedir cosas negativas, porque él es muy negativo. Te invito hoy a que seas una persona un poquito más positiva. Piensa bien las cosas. Hay un futuro maravilloso. Y si tú me dices, padre Sergio, es que no alcanzo a ver ese futuro maravilloso del que usted habla, tranquilo, respira, ponte a hacer oración, ve las cosas positivas, dile a Dios Señor, limpia mi mente, limpia mi alma, enséñame a ser positivo. Y verás que nuestro Señor te va a ayudar, porque Él quiere verte feliz, ¿verdad? Así es que ya sabes dos cosas de este día, ten cuidado con lo que pides, porque puede ser que estés pidiendo algo que no sea muy bueno espiritualmente para ti o para tu familia, ¿verdad? Como esa gente que pide dinero y riquezas. Pues eso no es tan bueno. Y segundo, sé una persona positiva para que pidas cosas lindas, ¿verdad? Si tú eres positivo, aunque vivas en la casa más humilde, aunque tengas a la familia más terrible, aunque tengas al peor esposo del mundo, vas a ser feliz, vas a estar tranquilo, ¿verdad? Así es que pídele también a Dios ser una persona positiva, no tener comentarios negativos para todo, que todo te sepa riquísimo, que disfrutes la vida de una forma increíble. Y bueno, pues no sé si ya se escuchan las campanas, pero ya me toca irme a la Santa Misa. Te tendré en mis oraciones, espero que las hayas escuchado, están sonando. Presta atención otra vez. ¿Viste? Ya me toca irme, pero antes permíteme darte la bendición y no se te olvide, queremos llegar a 65 mil personas. Ojalá 5 mil de ustedes me ayuden a compartir este santo evangelio y que Dios se los pague. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca, que tengas un día súper fenomenal de la mano de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y si por favor vas al Sagrario, ¡salúdalo de mi parte! Dile que un padrecito que anda por allí le manda a saludar y haz un Padre Nuestro, por mi vocación y por mi familia también. ¡Que Dios te lo pague! Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Ese es el recordatorio que quería darte en esta bellísima canción. Gracias de todo corazón de nuevo, te mando un súper abrazo. Y recuerda, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. ¡Dios te bendiga!